Hoy te voy a hablar sobre tres técnicas para reproducir nuestras suculentas. Estas técnicas serían mediante hoja, mediante decapitación, por tallo y por semillas. La primera sería mediante semillas, ya que estas se encuentran en las flores secas que terminan echando las varillas florales de las suculentas. Para poderse reproducir mediante semillas, las flores tienen que estar polinizadas. La siguiente técnica es mediante hojas. Tenemos que arrancar la hoja de nuestra suculenta y ponerla en una bandeja con sustrato y con el tiempo ella va a ir raiceando y echando la nueva plantita. Esta técnica es muy fácil y muy común usada y para poder tener éxito nuestras hojas tienen que estar humedecidas. Para que este método tenga éxito. El siguiente método sería por decapitación de la suculenta. Tenemos que cortar nuestra suculenta o decapitar y con el tiempo comienzan a salir los nuevos brotes en el tallo de nuestra suculenta. Comenta si ya sabías sobre estas tres técnicas.